Una doble agresión a tiros registrada la noche de este sábado en calles de la colonia Francisco y Madero en San Pedro Tlaquepaque, dejó como saldo un hombre y una mujer gravemente lesionados y debatiéndose entre la vida y la muerte. Los hechos ocurrieron sobre los cruces de las calles 12 de diciembre y 5 de febrero de la colonia en mención, en donde de manera inicial se reportaba sobre una mujer que había sido baleada, la cual se encontraba en la vía pública solicitando auxilio. Al arribo de los paramédicos, así como los oficiales, indicaron que la mujer presentaba un impacto a la altura de la nuca, que por fortuna no logró penetrar en su cráneo. Al momento de que los paramédicos le brindaban los primeros auxilios, los oficiales se percataron que aproximadamente una cuadra más adelante se encontraba la segunda víctima. Este era un varón de aproximadamente 35 años, quien presentaba también un impacto en la cabeza, mismo que le habría ingresado por el ojo para salirle por la parte posterior del cráneo. Pese a la gravedad de las lesiones, tanto el hombre como la mujer lograron ser encontrados aún con vida, por lo que fueron llevados en estado crítico de salud hasta la sala de shock, esto para recibir atención médica integral al interior de un puesto de socorros de Cruz Verde. De los agresores no hubo alguien que pudiera referir características ni tampoco el motivo de haberlos baleado. En el lugar trascendió que todo se habría derivado de una agresión directa, sin embargo, debido al estado de salud de los heridos no fue posible que pudieran aportar información. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.